Se retiran del terreno del juego todos los niños acompañando a los 22 protagonistas. La formación de Boca proseguidamente, que lo va a tener a Rosy en Arco. Una línea de 4 al fondo con la víncula izquierdos, rojo y Fabra. 3 al medio, compuesto por Campuzano, Almendres, Ramírez. Y los tetos ofensivos por parte del equipo de Bataglia esta noche aquí en Santiago de Nestero. Con Chardona, Vázquez y Vila. Bueno, Micolotti, finalmente nada. Minutos nomás le restan para que comience este tremendo partido en Santiago. Exactamente con todos los cambios que ha hecho el Calcique Medina, también repitándose el partido con Sarmiento. Y un Boca que viene un poco golpeado porque ha empatado la última fecha con el último equipo del torneo. Pero bueno, hoy con cara totalmente diferente, con el apoyo de su público, viene a querer llevarse también a esta Copa Argentina. Sí, así es. Tienen que tener un buen comparación de la Copa Argentina. Así que esto va a tener un buen asombrante. Tiene que estar con el muchísimo que nos creen, y se va a tener un campeón de la Copa Argentina, y se va a tener un campeón de la Copa Argentina. Y se va a tener un campeón de la Copa Argentina, y se va a tener un campeón de la Copa Argentina. Perfecto, nomás nosotros desde la Villa Deportiva, Bruno Polo, Nacereno Picolotti, cerramos esta previa. Y ya es nada, nomás, comenzamos con este tremendo partido aquí en el Estadio Madre de Ciudades.